¿Entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto, de cierto le digo que el que no naciera de agua y el espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te diga, o si es necesario nacer otra vez. El viento sopla de donde quieres y oís su sonido, pero no sabes de donde viene, ni a donde va así el todo aquel que es nacido del espíritu. Respondió Nicodemo, y le dijo cómo puede hacerse esto. Respondió Jesús, y le dijo, eres tu maestro de Israel, y no sabes esto. De cierto, de cierto, te digo que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibes nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales, y no crees, como crees, si os digere, las celestiales, y nadie subió al cielo sino que descendió del cielo, el hijo del hombre que está en el cielo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el hijo del hombre sea levantado, para que todo aquel que en lo cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amo Dios el mundo que ha dado a su hijo unienito, para que todo aquel que en lo cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que no cree no es condenado, pero el que no cree ya es condenado, porque no ha creído en el nombre del unienito, del hijo de Dios, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron, mas las temblas, que la luz porque sus obras darán malas, porque todo lo que hace lo malo abarrece, la luz y no viene a la luz, porque sus obras no sean recorbradas, pero el que obra verdad viene a la luz, para que sea manifiesto, que sus obras son hechas en Dios. Después de estas cosas, vino Jesús con sus discípulos y la tierra de Judea, y estuvo ahí con ellos, y batizaba, y también Juan batizaba en Enión, junto a Salín, porque ahí había mucha agua y venían, y eran batizados, porque Juan no había sido aún puesto en la parcela, entonces hubo una discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación, y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, el que estaba contigo a otro lado del Orán, que quien tú diste testimonio, y que aquí él batiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo, ¿No puede el hombre recibir nada sino el Estado del Cielo? ¿Vosotros mismos me sois testigos de que tienen? Yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es la esposa, más el amigo del esposo, que está en pie, y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo, así pues, este mi gozo es cumplido, es necesario que la presa, y que yo me hué, lo que viene de arriba, sobre todos, es el que, desde la tierra, es terreno, y cosas terrenales, habla, lo que viene del cielo, sobre todos, es, y lo que ha visto y yo oído, esto testifica, y nadie recibe su testimonio, el que recibe su testimonio, certifica, certifica, que Dios es verdad, porque el que Dios envió, habla las palabras de Dios, pues Dios, no le da el Espíritu por medida, lo cual le ama al Hijo, y todas las cosas, ha dado en su mano, el que cree, cree en el Hijo, tiene vida eterna, más o que es, en creer duro, el Hijo, no verá la vida, sino que la vida, de Dios, está sobre él, hermano, hermano, con paz y tanto, señor, gracias, que damos, señor, palabra, señor, que la hermana, que no se conoce, hermano, que va a platicar, que no se vea, un gran poder, que es nuestro favor, señor, también, señor, todos los servicios de la semana, señor, el rechazo, la iglesia, la iglesia, que le diga, bendita, y cuidame, que en el nombre de Cristo, amén, 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 estamos, otra vez, con el estudio bíblico, pero en Juan, capítulo 3, y, quiero empezar, con verso 1, y dice, había un hombre, de los fariseos, que se llamaba, Nicodimo, príncipe, de los judíos, y este, vino a Jesús, de noche, y le dijo, David, sabemos, que has venido, de Dios, por maestro, por maestro, pues, nadie puede hacer, los milagros, que tú haces, si no, estás Dios con él, pero fíjate, en, como Nicodimo, dice, que, para su fe, tenía que ver, dice, no dijo que, eres Dios, no dijo, yo sé que tú, eres el Hijo de Dios, yo sé que tú eres Dios, y dice, tiene que ser, que tú, veniste de Dios, porque los milagros, pero, es una diferente, palabra, de lo que, Felipe dijo, en el capítulo 1, recuerda, que, los, los fariseos, en Juan, capítulo 1, no conocían, no sabían, lo que Juan, estaba predicando, pero, Felipe, sí, si ves conmigo, Juan, capítulo 1, John White, Juan, capítulo 1, verso 45, Juan 1, 1, 45, dice, Felipe, halló a Netaniel, y le dijo, hemos hallado a aquel, de quien escribió Moisés, en la ley, y los profetas, a Jesús, de Nazaret, al hijo de José, Nicodimo, tiene que ver, los milagros, pero, todavía, no dijo, que eso, es el hijo de Dios, pero, Felipe, dijo, miró, lo que estaba haciendo, escuchó, lo que estaba predicando, Juan, y dijo, eso, eso es Jesús, de lo que estaba hablando, Moisés, en la ley, y los de los profetas, y seguimos, Juan, capítulo 3, verso 3, y dice, respondió Jesús, y le dijo, de cierto, de cierto, te digo, el que no nazaré, otra vez, no puede ver, el reino de Dios, nacer de nuevo, es una referencia, de Juan, capítulo 1, si ves otra vez, Juan, capítulo 1, verso 12, vamos a ver, lo que significa, nacer de nuevo, y dice, Juan, capítulo 1, verso 12, John 1, dice, más a todos los que recibieron, a los que creen, en su nombre, le dio postestal, de ser hechos, hijo de Dios, los cuales son, en, 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 grados, no de sangre, ni de voluntad, de carne, ni de voluntad, de varón, ni sino, de Dios, cuando nosotros somos, ha nacido de nuevo, no es de carne, no es otra vez, de lo que pensó, Nicodimos, que tenías que entrar otra vez, lo que está diciendo, Juan es nacido de nuevo, es nacido de corazón, que es nacido del Espíritu, y seguimos otra vez, en versículo, en Juan 3, capítulo, Juan capítulo 3, verso 4, y dice, Nicodimo le dijo, ¿cómo puede un hombre, nacer, siendo viejo, puedes entrar, por siguiente, o por segunda vez, en el vientre de su mamá, de su madre, y nacer? Respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo, que el que no nazare de agua, y de espíritu, no puede entrar, en el reino de Dios, verso 6, dice, lo que es nacido, de la carne, es carne, lo que es nacido, del espíritu, el espíritu es, eso otra vez, Jesús está hablando, y está hablando sobre uno, de capítulo 1, cuando es nacido, no es nacido de carne, pero todo es que, has nacido en este mundo, tienes que ser nacido otra vez, para ser salvo, y para nacer otra vez, este es su espíritu, no es nada, nada, nada de carne, nada de, de algo de fuera, es algo de adentro, si vamos en el libro de Ezequiel, Ezequiel capítulo 11, Ezequiel capítulo 11, verso 19, y vamos a ver, el nuevo, lo que cuando nosotros, somos nacidos, a través de, desde el espíritu, que es nuevo, de nosotros, en Ezequiel capítulo 11, capítulo 11, verso 19, dice, y les daré un solo corazón, y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos, y quitaré de su carne el corazón de piedras, y les daré un corazón, y les daré un corazón de carne, cuando nosotros, cuando nosotros, somos salvos, Dios nos cambia nuestro corazón, es un, es un nuevo espíritu, que Dios echa, dentro de nosotros, es un nuevo espíritu, y seguimos, en Juan capítulo 3, verso 7, y dice, no te maravilles, de que, te dije, o es necesario, nacer, otra vez, el, el, el viento sopla, de donde quieres, y oyes, su sonido, pero no sabes, de donde viene, ni a donde vas, así, es todo aquel, que es nacido del espíritu, respondió Necudimo, y le dijo, como puede hacerle, hacerse, eso, respondió Jesús, y le dijo, eres tu maestro de Israel, y no sabes esto, otra vez, esto es un gente, que debería de leer la palabra, saber lo que, lo leí, lo que estaba predicando, en el libro de, de Moisés, en el libro de los profetas, todo está escrito ahí, pero puedes ver, que los fariseos, no sabían la palabra, en el, en Juan capítulo 1, vemos que ellos, no lo sabían, ellos estaban en la oscuridad, no podían entender, lo que Juan estaba predicando, pero, gente común, como Felipe, y los discípulos, ellos, sabían lo que estaba diciendo, lo que estaba diciendo, la palabra, ellos saben, pero un hombre, quien debía de ser, debía de saber, la palabra, y lo que es, un ejemplo para ustedes, si tú eres cristiano, tú debes de saber, y leer la palabra, para saber, lo que es de Jesús, lo que no es de Jesús, y cuando Jesús dice, no te maravillas de esto, porque, él está pensando, de afuera, él está pensando, pues si es, una persona salvo, se tiene que cambiar, por afuera, y Jesús, está diciendo, que esto es una cosa, que pasa, adentro de nosotros, que nosotros no podemos entender, pero nosotros sabemos, que es salvo, y cuando nosotros somos salvos, entendemos el Evangelio, ponemos nuestra fe, en Jesucristo, y nosotros somos salvos, no entendemos, específicamente, cómo que nosotros nos sabemos, no, pero es el Espíritu, que es cambiado, y sigue en verso 11, dice, de cierto, de cierto, te digo, que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibéis, nuestro testimonio, si os he dicho, cosas terrenales, y no creeréis, cómo creeréis, si os, te dejáis las celestiales, y nadie subió al cielo, sino, sino el que descendió, del cielo, el hijo, del hombre, que estás en el cielo, o sea, Jesús está diciendo, él está ahí, y él está aplicándolo, pero, si él no puede entender, lo básico, no puede entender, lo resto, pero esto también señala, que Jesús es el único, que puede subir al cielo, solo, que no es, que Dios, lo cogió, o no es, que, un ángel vino, pues lo puede llevar, para el cielo, Jesús es el único, que puede levantar, a él mismo, seguimos, versículo 14, y dice, y como Moisés, levantó la serpiente, del desierto, así es, necesario, que el hijo, del hombre, sea levantado, si, si ustedes, recuerdan, este mensaje, en el, en el, en el, la profeta de las leyes, cuando Moisés, levantó la serpiente, la gente, estaban, ah, mulmurando, estaban hablando malo, siempre, no, siempre tenía un problema, con ellos, y Dios mandó serpientes, para matarlo, y ellos pidieron, oraron, para que Dios los salvara, y Dios dijo, a Moisés, haga una, una serpiente, y, ah, hágase una, ah, como se llama, figura, si, una figura de eso, para, para levantarlo, y eso, lo que hizo, y para ser, para que ellos, puedan ser salvos, solo tienen que hacer, es mirarlos, lo hizo bien fácil, y, cuando tu ves eso, por qué, fue un serpiente, por qué no fue una paloma, por qué no fue una cosa, tan, tan bueno, inocente, por qué tenías que ser un serpiente, pero, nosotros, cuando leemos la palabra, sabemos que un serpiente, es una cosa, mal, y, cuando Jesús, no murió por nosotros, él, llevó nuestros pecados, en la, en la cruz, y murió por todos nosotros, también el serpiente, lo ha levantado, porque eso representa, nuestros pecados, so, ah, es, es una, una, refugio, de los dos, y, vamos en primero de, Pedro, capítulo 2, primero de Pedro, vemos que, primero de Pedro, capítulo 2, verso 24, dice, quien llevó el mismo, nuestro pecado, en su cuerpo, sobre el, ah, madero, para que nosotros, siendo muertos, en los pecados, vivamos, a la justicia, por las heridas, del cual, habéis, sido, sanados, Jesús, tomó nuestros pecados, en la cruz, esa, esa serpiente, representa, todos la maldad, de nosotros, eso es lo que, lo que significa, y, seguimos, en el versículo, 15, de Juan, capítulo 3, dice, para que todos, aquel, que en él cree, no serpienta, más, tenga, vida eterna, verso 16, este es el verso, bien más famoso del mundo, que dice, porque de tal manera, amó Dios al mundo, que ha dado a su hijo, un ingénito, para que todos, aquel, que en él cree, no se pierda, más, tenga, vida eterna, porque, no envió Dios, a su hijo al mundo, para que, para condenar al mundo, sino, para que, el mundo, sea salvo, por él, el que él cree, no es condenado, pero, el que no cree, ya es condenado, porque no ha creído, en el nombre, de un ingénito, hijo, de Dios, viste la fase, si puedes entender eso, puedes entender, lo que pasó, en el versículo 14, lo hizo tan fácil, para salvar a la gente, que solo tenía que hacer, es mirar, y para aquí, estar, otra vez, diciendo, la única cosa, que tienes que hacer, para ser salvo, es creer, por su fe, porque, cuando Jesús murió, en el cruz, murió por, todos nuestros pecados, o murió por, algunos de nuestros pecados, fue por, todos nuestros pecados, so, versículo, mira versículo 18, versículo 18, dice, el que, él cree, no es condenado, pero, el que, no cree, ya es condenado, porque, no has creído, en el nombre, de un ingénito, hijo de Dios, so, hay una línea, y la gente, que son salvos, son aquellos, que creen en Jesucristo, la gente, que no son salvos, son aquellos, que no creen, en Jesucristo, lo hizo, lo hizo bien fácil, so, cual es, el requisito, de la salvación, es creer, aquí dice, una persona, se tiene que repetir, de sus pescados, para ser salvo, aquí lo que dice, no, aquí no dice, dice, solo tienes que creer, aquí dice, que tienes que seguir, los mandamientos, para ser salvo, aquí dice, que, que tienes que, hacer buenas obras, para ser salvo, es una cosa, que es bien, bien difícil, para gente, para entender, pero es un versículo, bien simple, que dice, del versículo 16, porque de tal manera, amó Dios al mundo, que ha dado a su hijo, unigénito, aquí dice, para que todos, aquel que él cree, no se pierda, más, tenga, y la tenga, es fácil, para ser salvo, es para entender eso, y creer, es solo creer, sigue, en el, en el versículo 19, dice, y esta es la, condenación, de, condenación, de la luz, vino al mundo, y los hombres, amaron, más, las tinieblas, que la luz, que la luz, porque sus obras, eran malas, porque todos, el que hace, que hace lo malo, aborrece, la luz, y no viene, a la luz, para que, sus obras, no sean, reprobadas, pero, el que, obra, la verdad, viene a la luz, para que, sea manifestado, que sus obras, son, hechos, en, en Dios, y eso, otra vez, seña, al capítulo 1, si vas, otra vez, en Juan, capítulo 1, verso 4, eso está hablando, casi, de las mismas cosas, son, Juan, capítulo 1, verso, verso 4, dice, y, en él, estaba la verdad, y la verdad, era la luz, de los hombres, y la luz, en la tiniebla, reprende, más, las tinieblas, no lo, comprendieron, de nuevo, esto se refiere, a capítulo 1, señal, de Dios es la luz, pero la gente, que está en maldad, la gente, que está en pecado, no le gusta la luz, no le gusta el mensaje, de Dios, lo, lo que, la gente, quien, que no está salvo, quien, rechaza la verdad, ellos, odian, toda la cosa, que viene de Dios, porque los hombres, odian, lo que es bueno, lo, dice, los que, hacen el mal, odian, los, los mensajes de Dios, lo que, lo que están en pecado, lo que están en su pecado, odian, que predican sobre eso, si están, si, si, como si estamos aquí, y, y estamos predicando sobre la mentira, y una persona, no es mentiroso, pero, es, siempre está robando, siempre está, en bochinche, pues, ellos, no, no le importa, no se fogona, cuando predica sobre la, 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 la mentira, pero se fogona, cuando predica sobre el bochinche, sobre el chisme, se, se fogona con eso, la gente, que está en su pecado, que, que, que está, metido en la cosa, que del mundo, se odian, la mensaje, de Dios, se odian, cuando están predicando contra eso, y seguimos en, verso 22, y dice, después de esa cosa, vino Jesús, con sus discípulos, a la tierra, de, de, Judea, y estuvo ahí, con ellos, y bautizaba, y también, Juan bautizaba, en Enón, junto a Salmín, Salmín, porque, porque, había muchas aguas, y venían, y, eran bautizados, porque, Juan, no, había, sido, a un puesto, en la cárcel, mucho, ven eso, y dice, que, oh, fue Jesús, que fue, que fue, que estaba bautizando, pero, mira, el próximo capítulo, capítulo 4, verso 2, que dice, que, aunque Jesús, no bautizaba, sino, sus discípulos, entonces, Jesús, Juan, bautizó, a Jesús, y, su discípulo, y, los discípulos de Jesús, bautizaban a la gente, aquí, donde vemos, el primer ministerio de Dios, que estamos, que están, evangelizando, salvando a la gente, y bautizando a la gente, con nosotros, hoy fuimos a, 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 el evangelio, tuvimos, una bendición, de 17, personas, salvados, y, pero, nuestro ministerio, es, para predicar el evangelio, para que la gente, sea salvo, para que ellos, ven aquí, para que ellos, sean bautizados, eso, es un ministerio de nosotros, y, seguimos, el, verso 25, y dice, entonces, hubo, una, a, de, decisión, entre los discípulos, de Juan, y los judíos, acerca, de la, purificación, y, vinieron a Juan, y le, dijeron, Javi, el que, estás contigo, al otra, al otro lado, del Jordán, de quien, tú dijiste testimonio, he aquí, el bautiza, el bautiza, y todos, venía a él, respondió Juan, y dijo, no puedes, el hombre, recibir nada, si no, le, es dado, del cielo, vosotros, mismo, me, soy, me, sois testigo, del, que, el hijo, que, dije, y no, y yo, no soy el Cristo, sino, que soy, enviado, delante de él, el, que tienes, la esposa, eh, es, el esposo, más, el amigo, del esposo, que estás, en pie, y le oye, se goza, grande, ah, grandemente, de la voz, del esposo, así, pues, este, mi gozo, se ha cumplido, y, es necesario, que él creza, y, que yo, me, es una, es una, una cosa, bien, famoso, y, versículo, pero es un mensaje, bien fuerte, mucho, quieres, enfocarte, su propia, a su propio ministerio, se cree, pues, en grande, pero, en realidad, no es, por nuestras obras, no es, por nuestro ministerio, pues, no es, nosotros, es de Dios, y es la voluntad de Dios, y tenemos que, crecer a Dios, y, tenemos que, ponernos a nosotros, menos, tenemos que, humillar a nosotros, tenemos que, enfocar, menos, en nosotros, en la voluntad de nosotros, enfocar, más, en la voluntad de Dios, que, no es, no es, levantando, a nuestro propio, plan, no es, levantando, nuestra forma de ser, pero es, levantando a Dios, lo que él quiere, y el trabajo de él, lo que él desea, y sigues, en el, verso 31, y dice, el que, viene de arriba, sobre todo, es, el que, es de la tierra, es de, de, de renal, y, cosas de renal, es, que, que, viene del cielo, sobre todo, es, y los que han visto, y oído, esta, esto, testifica, y nadie recibe, su testimonio, el que recibe, su testimonio, certifica, que Dios, es, veraz, veraz, porque, el que Dios, envió, habla las palabras, de Dios, pues, Dios, no le, da la espiritual, con medida, vida, el Padre, amó, al Hijo, y todas, las cosas, has dado, a su mano, el que, cree, en el Hijo, tienes la vida, eterna, mas, el que, es, incrédulo, al Hijo, no, verá la vida, sino, que, la ira, de Dios, está, sobre él, solamente, aquí, es, me gusta, el, el siglo, veintiséis, el que cree, en el Hijo, tiene, la vida, supone, tú, crees, en el Hijo, de Dios, no es que, tú, vas a tener, la vida, no es un proceso, es que, ese momento, tú, tienes, la vida, eterna, y dice aquí, mas, el que, es, incrédulo, al Hijo, no, verá la vida, soy esa persona, lo que, rechaza, lo que Dios, tiene, lo que, rechaza, a Jesús, que, no lo crees, quieres creer, no lo crees, creen que es, bien fácil, para ser salvo, y, lo que, rechazan a Jesús, aquí dice, que, no verá la vida, sino, que la ira de Dios, está sobre él, esa gente, será, su juicio, ese, el infierno, es el mensaje de hoy, del capítulo de Juan, que, que seguimos leyendo, la palabra de Dios, para entender, que, no seamos como los fariseos, que no, que ellos, no entendían, lo que Jesús, estaba hablando, no entendían, lo que, sobre, la profecía de Jesús, que somos, que, nosotros, seamos como Felipe, que, leemos las palabras, para que nosotros, podamos entender, para que nosotros, podamos predicar, el mensaje de Dios, para enseñar, que es bien fácil, para ser salvo, y, la gente, necesita, necesita, saber eso, pero, la gente, necesita saber, que, si ellos, rechazan, a Jesús, si rechazan, al Hijo, que ellos, no verán la vida, pero, si no, la ira de Dios, está,